señores qué tal estoy tomando ahorita este vídeo no sé si se lo voy a poner al principio o al final pero en fin quiero hablar de la adquisición que hicimos yo y el compa roberto que es esta panguita señores esta panguita que hemos utilizado ya como cuánto cuánto tiempo tenemos con ella compa desde semana santa hasta ahorita que estamos a junio hemos salido en ella a pescar hemos tenido buenas pescas pero no se les quería compartir porque he tenido unas tomas malas en facebook si he subido algunos algunos vídeos cortos ahí pero no he grabado algo para youtube quiero hacer la grabación para youtube y presentárselas es una panguita como de cuántos pies unos 12 pies de 12 pies es la panguita que adquirimos con el compa armando le mando un saludoso al viejón a él pronto vamos a andar por puerto lobos pescando y pues el viejón nos las no las vendió y aquí la traemos nosotros bueno señores hubo una interrupción pero volvemos a lo que estábamos esta panguita pues fue la que adquirimos con el compa armando trae un motorcito 25 toads un la verdad es un motorcito de cajeta la verdad súper bueno no nos ha fallado nos ha ido ya fuimos una vez a la isla nada más que no hubo pesca tan activa también por eso no se las compartí pero ha jalado muy bien dentro de lo que cabe y pues nada vamos a seguir dándole pesca con esta embarcación señores junto con el compa roberto ahorita vamos a pegarle una lavadita porque ya salimos de la pesca quédense a ver todo lo que este vídeo estuvieron muy buenas las capturas del día de hoy señores y nos vemos saluda compa a que recuerden lavar la panza compa los que vengan que recuerden lavar siempre la panza echen gasolina echen gasolina con palmoso de todo se moda Ha, ha, ha. Vamos a empezar la mañana señores, aquí con el compa Robert, a ver que se nos da en la panquita el día de hoy, vamos a darle. Vamos a empezar tirando con un zanahorio señores, está buena actividad, ya llevamos unas sierritas, los señuelos del compa Galavís, puro señuelos del compa Galavís, ahí visiten su tienda, la perrona que tiene. Ahora nos vamos a ir a 100 pies, vamos a ir a 100 pies, vamos a ir, está algo grande compa, a los machines, está jalando machine. Sí señores, está cabeceando mucho, puede ser coche, o una curvinita más o menos porque está cabeceando demasiado. ¿Y en la red? Un curvin hombre, mire. A la bici wey, mire nomás, mire nomás que chula. Una alquilera ya. Vamos a ir a ver. Así nomás señores, mire, la que salió aquí, ya tenemos varias ahí pero no tan grandes como esta, con un jexito de 120 gramos, ¿cuántos pies estamos? 56 gramos, 56 gramos, 56 gramos, estamos tirando de este peso, vamos a seguir tirando. Ahí están, ahí están, mira, ahí están, ahí están. No veo ni madre con mi pinche teléfono, con las lentes, con una curvinita, otra curvinita, otra buena curvinita. Una curvinita, bueno, no sé qué buena pero pues algo es algo. Exactamente. Oye la curvinona. Está tronando de la... Y con el rosita, matón, también jigs del Galaviz, de compa Galaviz. Están haciendo trizas aquí. Está llenando, compa, eh. Mira, está cayendo, compa. Mira, está grande eso también, eh. Llegamos al punto de las curvinas grandes, señores. Lo puse donde hay, pero... El capi, el capi. El capi Roberto aquí nos puso en un punto muy bueno. Paseos. Esperemos que nos den un osparguito ahorita. Se hacen paseos, 100 dólares, pesca garantizada. Y el curvinón, tírenle grande, tírenle grande. Grande, ya. Otro curvinón. Ahí está el punto macizo. Otro curvinón más, señores. Esa mancha que marcó ahorita era la tierra. Sí, amor. Pero la sierra corre hacia uno, güey. Tienes que recorrarle rápido, mira. ¿Traes? Sí. Sí, suave se vinco para arriba, ¿no, güey? Una sierra está chiquita, señores. La vamos a liberar porque... no tiene caso. Una muy bonita sierra, señores. Hasta abajo. Me ganan, me ganan con este caroncito. Está saliendo, eh. Otro jiquito, señores. Está saliendo la mancha en el sonar. Ahí llega la mancha. Vámonos. Ahí está, compa. Está prendido. Se ubicó. Una corvinita buena. Me marco el sonar, señores. Buenas manchas. Un cochón. Un tigre. ¿Para qué es lo van a querer? Soy inventado, eh. ¡Cáiganle, cáiganle! Ahí van los coches para ustedes, para allá. Un cochón, señores. Un cochón. Un cochón. Un cochón. música también como los vineros señores una curvinita otra especie estos son los bonfins son muy buenos para la carnada el estereo me paro estamos prendidos con algo bueno es algo grande esperemos que se venga bien enganchado es una curvina grande porque viene cabeceando viene sacando líneas vamos a ver no puede ser una vallita porque se cabecea mucho no no que será compadre es una buena un cabicucho pariente si un cabicucho gracias a dios nuevamente miren el avance señores no tan grande pero ahí salió a ver estos jigs señores con el compa galavis jigs tolun contacten al parienton para que le lleguen estos jigs para que le lleguen estos jigs perdón vamos a hacer el grupo de pesca de vía bueno señores ha sido una mañana excelente la verdad les voy a mostrar el jigs con el que saque este animal este jigs en 120 que es este y en 40 me ha dado animales muy buenos le tengo mucha fe a este color la verdad no sé por qué desde una vez que yo tiré por primera vez este jigs me jaló algo al momento de estar cayendo el jigs y me gustó ya me ha dado cabicuchos grandes me ha dado aleta amarilla si lo quieren conseguir es con el compa galavis ahí les dejo la información abajo para que vayan y los consigan vamos a seguir tirando ha aprendido el compa robert señores con un cabicuché o una aleta amarilla vamos a ver qué rollo es todo compa es todo la red la tiene la llave? déjalo que corran, no hay piedras compa aquí hay pura arena no lo fuerce tanto porque le puedes sacar el anzuelo también no lo coge quiero grabar el anzuelo en el agua para acá traigas el anzuelo si? para acá para acá, para acá está grande miren señores miren nada más el animal no espérate, espérate, tranquilo, tranquilo ahí está arriba ya voy yo, ya voy yo tranquilón miren señores espérate, espérate espérate, espérate espérate, espérate espérate, espérate miren bienita miren bienita dale vuelta miren bien agarrón 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 una aleta amarilla señores la bicuchera nos vemos que sea lo que venimos andamos dándole con toda la panga señores Miren nada más señores, el animal que sacó ¿De quién compa? De compa? De la vida De puro jeep fregón compa Vayan y surtanse ahí Un buen animal como de unos 15 kilos, 10, 15 kilos por ahí Está muy bonito la neta compa Señores ya no traigo memoria Vamos a terminar este video hasta aquí Esta hielera así miren El animal del compa Robert Allá abajo viene el mío Vienen como unas 30 curvinas Unas 25 o 30 Un colchón que hay trae mi compa Para el compa Lucio Para el compa Lucio Vamos a seguir tirando Si sale algo bueno se lo grabamos Ya no cabe miren Si sale algo bueno pues lo grabamos señores Y pues nada Así es como Se nació el pesca en la embarcación el día de hoy Con la embarcación que adquirimos yo y mi compa Robert Que recuerden comprar los señuelos con el compa Galavis Exactamente hay que Ahí les recomendamos los señuelos del compa Galavis Vamos a dejar su Instagram aquí en la descripción del video Como les decía ya teníamos pesca anterior en esta panga Pero no habíamos podido grabar Por el tiempo Se me estropeaban los videos Pero en Facebook si subimos una buena captura anteriormente Anda brincando algo allá Anda brincando algo por aquí Arriba Arriba Vamos a ver qué es señores Bueno gracias por todo señores Nos vemos a la próxima Uy qué mal